El Perú ofrece una cantidad innumerable de posibilidades de viajar. Así que las personas que se han quedado en Lima y no pladieron a tiempo su viaje largo, tienen la opción de gozar de los alrededores de Lima. El Perú ofrece una cantidad innumerable de posibilidades de viajar. Tendría ser una guaná clásica. Recomiendo en la zona alta del Valle del Cañete, Huancaya. Cuatro, recomiendo Pachacayo, en la carretera central. Un lugar muy bonito, muy interesante. Y cinco, Conchucos, el Callejón de Conchucos, de Chavín a Chacas. Y Lima ofrece de todo, desde la selva más extrema, a unas 6 o 7 horas de la capital, hasta los mares más exquisitos en la costa y sobre todo en las cuencas. Pienso que ideal para este fin de semana largo es el visitar la cuenca del río Cañete. Comienza, digamos, desde el mar en Cerro Azul. Allá hay playa, comida, olas, sol seguramente. Cerro Azul es un destino a una hora y diez de Lima. Se puede hacer en todo tipo de vehículos, hay movilidades públicas. Y de ahí lo ideal es empezar el ascenso de la cordillera. Luna Guaná siempre es un paradero importante. Sé que empresas del lugar se han asociado para proponer propuestas interesantes que pasan por estar en San Jerónimo, en Condoray, en el puente colgante de Catapaya, donde uno puede encontrar desde vino hasta deporte extremo, canotaje. En épocas como esta ofrece particularidades. Yo recomiendo San Jerónimo, antes de Luna Guaná. Luna Guaná. Condoray, que es un refugio gastronómico importante. Zúñiga, un pueblo más grande que permite ingresos a zonas alternas. Viñac, para el apasionado de las rutas, es ideal. Porque ya dejó de llover en la sierra. Y el prado, los campos, las montañas están de un verde exquisito. Yo he estado hace dos semanas en Huancaya. Y la verdad que la pasé de primera. A pesar de que ya eran los últimos días de lluvia, y lluvia intensa, se puede ir. Y se puede decir, si es que uno tiene una movilidad fuerte, en cuatro días hacer el Cerro Azul, Luna Guaná, Huancaya, Vilcas, y salir por carretera central, por la ruta de Pachacayo. Es un viaje redondo. Lo he hecho hace dos semanas en cuatro días. Para los que gustan de cosas más tradicionales, la ruta de la carretera central sigue siendo un vacilón. Desde San Jerónimo de Surco hasta La Oroya, todo está lleno de posibilidades. Matucana, San Bartolomé, donde uno puede ingresar al bosque de Zárate, una ecología particular muy linda de la Sierra Limeña, y hasta Huancayo. Yo recomiendo Pachacayo. He descubierto Pachacayo. Pachacayo queda a 40 kilómetros de La Oroya. Digamos que a cinco horas de Lima. En Pachacayo de alrededor uno puede ver rodales de puya raimondi, puede ver ganadería caprina en abundancia, y un río, el río Pachacayo, que no en esta época del año, de repente dentro de unos meses, avanza incontenible hacia el mantaro, trasladando truchas y otras especies endémicas de los ríos peruanos. Y también tenemos el norte, ¿no? Yo recomiendo siempre las playas de Guarmey, que son insólitas, hermosísimas. Desde Barranca hasta Guarmey, el viajero puede encontrar destinos playeros en abundancia. Hay servicios, hay buena comida, hay movilidad. No creo que haya mucha gente. Recomiendo en suma alejarse, porque ya estamos con el feriado encima, poco de Lima. Lima ofrece estos destinos a seis, siete horas, pero los que tienen un poco más de audacia, deberían aventurarse al callejón de Conchucos, en Ancash, que es una maravilla. En la carretera de Conococha hacia Antamina, una carretera pues totalmente firme, se ha encontrado hace algunos años unas huellas de dinosaurio, que todos los operadores turísticos de Huaraz conocen. ¿Dónde queda? Exactamente a una hora y media de la laguna de Conococha. La laguna de Conococha es el lugar más alto en la ruta Lima, a Ancash. Es justamente la laguna desde donde se desciende al callejón de Huaylas. La laguna de Conococha es la fuente de nutricidad del río Santa. Allí nace el río Santa. Conchucos, que comienza en Chavín y acaba pues en Chacas. Es un callejón maravilloso, donde la gente local ha diseñado propuestas de turismo desde alojamientos hasta gastronómica. Y está a la espera de que lleguen los turistas. ¿Qué es lo que siempre se le debe recomendar a las personas que viajan? Lo mínimo que deben saber. Viajar es siempre un vacilón, pero también es un riesgo. Yo creo que los viajeros en esta época del año no tienen en la cabeza registrados de que hay un sol horrible. Recomiendo entonces un buen bloqueador, una buena gorra o sombrero. Recomiendo llevar sencillo. Cuando uno va a los lugares más apartados y paga con un billete de 100 lucas, no hay vuelto. Y recomiendo andar en grupo. Creo que la experiencia del chico que está perdido en el Colca nos dice que no hay que aventurarnos demasiado. Y sobre todo dejar la casa bien cuidada en Lima. Porque el choreo en la ciudad es grande cuando uno la abandona.